¡Suscríbete al canal! Vale, nada, era para comprobar. Aquí no creo, ¿eh? Sí, ahora, ¿eh? En tu f***ing face, love. Sí, sí, está el polo. La negativa. Aquí no creo. Ya, eso sí. Bueno, hasta aquí en la pareja, no, hasta la derecha y en la derecha, vale. Vale, ya llevo, llevo una cosa. Hay un bicho. Hay un bicho que salta y que conozco... ¿Dónde? Sí. ¿En la siguiente sala? Sí. Salta, salta, salta. Hay uno que salta, ¿eh? Que tengo que tener cuidado. Hay un bicho que salta. ¿Para que no hay nada? Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, 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 vale. O sea, que conozco te he dicho que salta, ¿no? Sí. A la derecha en la derecha. ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por la puerta. Por la de tres. 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 Le veo los ojillos. Es un humanoide con ojillos luminosos. Corred, corred. ¡Ostras! No hay nada ni tiene salida. Alguien va a morir. No hay nada, no hay nada, estamos atrapados. Pero al bicho se le ven los ojillos. Quiero morir. Vale, que no lo ve, que no lo ve. Vamos, vamos, vamos. Hay que aprovechar, hay que aprovecharse aquí. Para abajo. Para abajo. Hay que bajar. Vámonos, vámonos, vámonos. De aquí que están dos, tías. Ya, pero lo necesitamos conseguir. Cosas. Solo llevo dos mierdas. ¿Para qué hay nada? Me voy, me voy. Corre. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿La puerta está aquí? Sí, por aquí, por aquí. Se lo ha llevado a lao. ¡Corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, sal! ¡Hostia puta! No, no, no. Cuéntale el bicho que es. Porque se... ¡Qué mierda! ¡Gente refugía! ¡Has vuelto Rubén! ¡Has vuelto Rubén! ¡Dres de la antigua! ¡Tu puta vida! Ya, eh! Lo he grabado! ¿Lo has grabado? ¡Sí! Se ve como se lleva Si, si, si Es verdad Vamos para allá Es que todavía es pronto Joder tío no llevamos nada Llevo dos cosas He cogido dos mierda Pero deben de valer mierda Ya Aquí tienes que hacer panojas tío Llevo un mando a distancia Y un trozo de Ya no aparece ¿Dónde coño me va a estar? No se pero antes aparecía ¿Donde estas? Si, parece que si que esta al lado Si esta aqui Veo 29 por el remote No hemos escaneado al bicho de nuevo Me cago en dios Dice que no habis escaneado al bicho Me cago en dios Ya es que hemos panojas joder Ya ya es que Joder es que como se ha llevado al lado pues Es que éramos tres Y le ha tocado al lado así ¿sabes? Pero ha ido Osea yo según lo he visto en el radar Es como que ha saltado Y se la ha llevado Estaba como ahí Y la ha cogido como por el lateral Y se la ha llevado hacia el lateral De donde ha venido Y ha desaparecido al lado De nuestras pistas Entonces hemos aprovechado y hemos subido Jajaja 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 Oh claro así Vale Probando un 2 Jajaja 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 Agua, oigo algo, eh. No, por aquí no hay nada. Seguimos delante de antes. Es un carajo. En teoría se pueden cerrar estas válvulas. Sí, hemos visto antes unas válvulas, pero no podíamos accionarlas. No, 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 no. No, 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 no. No sé si encontramos una que te diga que sí. El tema es que no llevan ni linterna ni, hostias. Me está diciendo que no hay nada, eh. Oh, es que esta es la mina. Sí, eso por lo que hemos entrado. Vale, pues vamos por otro lado, ¿no? Sí. ¿Podemos pagar el trabajo? Claro, claro, luego así me pasa que me pierdo. No, 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 no. Ya, pero se llama así un pelo. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, yo también. No hay nada. No hay nada. Ya, 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 ya. Fíjate tú. No hay nada. No hay nada. Miradur, no hay nada. Miradur, ¿tenéis un objeto para atrás? O arriba, os dije arriba. No hay nada. No hay nada. Aquí hay algo. Aquí hay algo, Diego. Sí, aquí hay cosa, sí. Está en el metas de ship. Aquí hay una, que puntero haces, estamos arriba, ostias, que chulo Vamos a encontrar tres objetos Ostias, aquí hay un montón de cosas Vale, y aquí abajo hay otra movilidad Vale, yo ya voy full, me voy a ir de vuelta, vale ¿Tenemos más objetos con él? Vale, de frío Yo también voy full Vale, ya puedo volver De frío Eh, volver chicos Por aquí Lau, por aquí, por aquí Lau, te he visto en tus láser Sigue, sigue, baja Tiene batería en láser Vale, perfecto Voltero el láser no puede venir bien para guiarme hacia la nave Perfecto, vamos a... vamos a hacer el incendio, vengo No, no tengo nada ¿Adentro? Vale. Hay una puerta Para delante, para delante, hay objetos, aquí hay un objeto de estos raros, le damos un poquito de luz, tenemos que volver, cuando cogemos esta mierda, no, dile que es por coger esta mierda, Raúl, Raúl, ¿no lleva a ver la mierda esa el Lockpicker? Ah, hemos muerto, antes, hemos muerto, sí, claro, es verdad, no lo llevas, ¿segura? No hay nada más, renguelve todo, ¿eh? Todavía tengo más cosas, o sea, tengo más hueco y tengo un poquito de luz. Toma por ahí ya. Vale, deten. Vale. Quizás no es mejor que retirarlo, eh. Vale, yo creo que está. Pero a veces son los steams, ¿eh? Hay que volver a la nave ya. Pues nada, nos volvemos. Volvemos a la nave y ya tenemos que explorar esa zona. A la mañana, en una hora anochece, entre todas las cositas. Rubén, ¿está dentro o dentro? Sí, estoy dentro. Nos piramos. ¡Olé! Menuda rancha, chaval. 245, lo peor también está. 342 tenemos, ¿eh? 302 es buena. ¡Suscríbete! Venga. Ya estamos en la venta de cosas, ¿no? Sí, sí. Bueno, los objetos desconocidos también darán... Claro, pero no sabemos cuánto. A mí me gusta verlo desde aquí. ¿Sabes? Se volvió en la nave. Un segundo... Creo que lo que llevo yo es lo último. Mira, por si acaso... Sí, es lo último. Cuidado, cuidado, mira qué hay. Puto Rob, ¿eh? Me quería vender al hijo de puta. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Uy. Uy. ¡Nooo! 399. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. Que nos queda una cosa. Un mando a distancia. Un mando a distancia de qué? Uy, qué raro. Que puedes usar, por cierto. Toma que se puede usar. ¿Y por quién está apagando las luces? ¡Ah! ¡Por escogernos luces! ¡Qué loco! Bueno, lo voy a vender. ¡Qué chulo! Vuelve un montón. Sí, porque, epa, aquí. Es necesario. Ya, eh. Para apagar las luces, ¿no? Era la nave. Es que va muy lento. Sí. Tiene un raro, cosa, tentáculo. Tiene un raro, cosa, tentáculo. 20, nada más. Tampoco sabemos muy bien que el mismo. Ah, hemos hecho para tú, tío. Nada más. Todo es 428. Sí. Más que antes. A ver. Ahí.